Esto que voy a decir no lo tomen como una falta de respeto, ojo, por favor. Pero cuando su santidad llegue a la Argentina seguramente no va a preguntar por ellos. A pesar de que de alguna manera son unos sacerdotes, los sacerdotes de la insolencia, que vienen a celebrar el rito de la alegría para que todos nos vamos plenamente felices a casa. Tienen ganado un lugar en el cielo. Aquí está el grupo Sumo. Bueno, lamentablemente hoy el cantante de Sumo está muy enfermo. Y entonces yo soy el guitarista de La Torre, el que tocaba ahí. Y no se enojen fans de La Torre, ojito, porque yo hablé con mí mismo sobre eso. Y también puedo ser el abuelo de Petinato. Bueno, vamos a empezar con un tema que no sé cómo se llama, porque no leí la lista. Ah, bueno, dedicado a la falda. El reggae de paz y amor. Oh, 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 peace and love. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por lo que están lejos acá dice, en ácento jamaiquín, ¿no? Jamaica, no problem... O sea, que en jamaica no hay problem. ¿Mentira? Hay problem por todos lados Pero, ahí dice, y acá dice, Gandra University Por lo que ustedes no que saben, tiene que escuchar más reggae music Vamos a hacerlo ahora, reggae test. ¡Gracias! 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 Una vez mirando el canal 12 de Córdoba, espero que no sea otro canal que vea el canal, miré una película con Virna Liz y yo no tenía novia ni nada, eh. Me enamoré y hice este tema, se llama TV Caliente en el disco, pero nosotros la llamamos Virna Liz. ¡Gracias! 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 Y veo la voz Y veo la voz Mentira, mentira, mentira ¿A dónde fuiste? Mentira, mentira, mentira ¿A dónde fuiste? A donde fuiste Apreto los dientes, mira a los dementes Apreto los dientes, mira a los dementes ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Apreto los dientes, mira a los dementes Apreto los dientes, mira a los dementes ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Hay minas, y minas, y minas, y minas ¿Y dónde estás vos? Hay minas, y minas, y minas, y minas ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? ¡Gracias! El ojo pintado que me has regalado Me miras mal Me miras mal El ojo pintado que me has regalado Me miras mal No quiero más 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 ¡No quiero fucking más! Che, acá decía gaitas Decimos que iban a hacer gaitas ¿Por qué no? Si decimos que iban a hacer... Perdón, esa es una conversación entre nosotros Pero ahí vamos a hacer... Hola, no me di cuenta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 � là. unite a médi근 Kansas. Gracias. la piedra de mi abuela que murió en Afganistán. www.ors trainers neymis. Naogo ilaaxéesadoviatjala. suizo una tribu y después murió de hambre. pero me quedó su pierna. Abuela te quiero. Se llamaba Kaya. Kaya Oh, calla Oh, baby Calla Hueso de mis huesos Oh, calla I love it Calla Oh, calla Calla Oh, calla Show it Calla Oh, calla Show it Calla Oh, calla No Calla Oh, calla Calla Oh, calla Well, let me tell you about something Bigger than a big bamboo Big bamboo, yeah Me and you Me and you I'm a fat guru Fat guru Well, let me tell you about something Bigger than a big bamboo, yeah Big bamboo, yeah Me and me and you Me and you Me and you Me and you I'm a fat guru I tell you Kaya Oh, calla Love it Kaya Oh, calla Oh, calla See it Kaya Oh, calla Oh, calla See it Kaya Try it Kaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quería anunciar que hoy es la primera vez que toca con nosotros un nuevo, no sé, un invitado, un nuevo integrante, no sabemos bien, de sumo, el trompetista, que se llama Marcelo. Y es la primera vez que más o menos que toca en vivo en frente a mucha gente. Entonces por ahí es un poco de... No, 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 no te atraso. Pero no estoy acostumbrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!